¡Hey! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canción de Hielo y Fuego, este sobre la historia de Jenny, Jenny de piedras viejas con flores en el cabello. La extraña muchacha que llegó a la corte de Aegon V Targaryen con una enana todavía más extraña, una hija del bosque y verdevidente. Duncan, el pequeño, el primogénito de Aegon, se había enamorado perdidamente de Jenny, una gran historia de amor que encierra más de lo que parece. Así, mientras la profecía seguía su curso entre los Targaryen, el destino tenía reservado para ellos algo muy diferente. En toda la saga de Canción de Hielo y Fuego, las menciones a Jenny de piedras viejas se pueden contar con los dedos de una mano, de hecho empiezan en Tormenta de Espadas, con Catelyn y Rob Stark, el joven lobo, dirigiéndose a la boda roja. Cuando yo era niña, el pueblo lo llamaba piedras viejas, pero no me cabe duda de que tendría otro nombre cuando aquí vivía en Reyes, dijo Catelyn, refiriéndose a las ruinas de un castillo, una fortaleza de los antiguos reyes del río en la época de los primeros hombres. Y allí precisamente descansaban los restos de un rey, Tristifer, el cuarto de su nombre, rey de los ríos y las colinas, llamado el Martillo de la Justicia. Todo esto miles de años antes de Jenny y su príncipe, y justo en ese mismo lugar también acampó Catelyn Talley tiempo atrás con su padre Lord Hoster. Había una canción, recordó Rob, Jenny de piedras viejas, con flores en el cabello. Al final no somos más que canciones, y eso sí tenemos suerte. Curiosamente Catelyn había jugado en esas mismas ruinas a ser Jenny, hasta se puso flores en el pelo, y Petir, un jovencísimo meñique que iba con ella, fingió ser su príncipe de las libélulas. Ella no tendría más de 12 años. Y para rizar el rizo, también en ese lugar Tom 7 de la hermandad sin estandartes, cantaba sobre Jenny, la música era suave y triste. Merret conocía aquella canción. En los salones de reyes que ya no están, Jenny baila con sus fantasmas. Bájate de ahí, dijo Merret, estás sentado encima de un rey. De nuevo la tumba de Tristifer, lo llamaban Martillo de la Justicia, eso también lo sabía Merret Frey. Lo que no sabía es que moriría justo ese mismo día ahorcado por una vieja conocida. En este punto ya teníamos algunas de las pinceladas de la historia, una historia que todavía se contaba en Poniente a través de la canción de Jenny, y que precisamente pudo oír Sansa en el nido de aguilas. Ello a través del bardo Marillion, condenado injustamente por la muerte de Liza Tully. Fuera donde fuera, en el castillo, Sansa no podía escapar de la música. Cantaba sobre la Danza de los Dragones, sobre la hermosa Jonquil y su bufón, sobre Jenny de Piedras Viejas y el Príncipe de las Libélulas. Ya en Danza de Dragones, es Ser Barristan el encargado de recordarnos la historia de Jenny en un pasaje de Amores Prohibidos. Raegar, Iliana, Daemon, Fuego Oscuro y la Primera de Daenerys, Cuervo de Sangre y Shira Estrella de Mar, el Príncipe de las Libélulas, amaba tanto a Jenny de Piedras Viejas que renunció a la corona y Poniente pagó la dote de la novia en cadáveres. Según el mismo Barristan, y como le dice a Daenerys en el quinto libro, también presenció el matrimonio de sus padres a Aerys y Rhaela, un matrimonio en el que no había afecto. La Targaryen preguntaba que si no se querían, ¿por qué se casaron? A lo que el anciano caballero contestaba que por orden de su abuelo, Jaerys II, una bruja de los bosques, le había dicho que el Príncipe Prometido nacería de esa estirpe. Como veis, la profecía siempre presente, ¿una bruja de los bosques? Repitió Dani sorprendida. Llegó a la corte con Jenny de Piedras Viejas. Muchos opinaban que se trataba de una enana, pero Lady Jenny le tenía mucho cariño y decía que era una hija del bosque. ¿Qué fue de ella? Preguntó Daenerys. Refugio estival, respondió Ser Barristan, dos palabras funestas. Sin embargo, sabemos que se trata de la misma bruja de los bosques o enana que se encuentra Arya Stark en Tormenta de Espadas mucho después. El fantasma de alto corazón, pero en este punto es necesario volver atrás en el tiempo. Estamos ahora en el año 237 después de la conquista, en pleno reinado de Aegon V Targaryen. Con la ayuda de su esposa, la reina Beta Blackwood, Beta la Negra, se habían concertado una serie de matrimonios entre los aún muy jóvenes hijos del rey Aegon. Unos enlaces que habían sido estudiados a fin de crear buenas alianzas con señores de Poniente, sin embargo, nada saldría como estaba planeado. Y todos ellos seguirían el dictado de sus corazones al elegir a sus parejas, justo lo que hizo antes que sus hijos el propio Aegon con su esposa, dicho sea de paso. Para disculpa del rey, llamado a Aegon el improbable por sus remotas opciones para reinar no se le dio demasiada importancia, pero con sus hijos fue diferente. Así, el primero en desobedecer a su padre fue nada más y nada menos que su primogénito, Duncan, príncipe de roca dragón y heredero al trono de hierro. Pese a estar comprometido desde hacía tiempo con una hija de la casa varación de bastión de tormentas durante un viaje por las tierras de los ríos, se enamoró de una joven extraña, bella y misteriosa que se hacía llamar a sí misma Jenny de Piedras Viejas. Sí, el mismo castillo en ruinas que visitaron Kathleen y Rob. Jenny vivía bastante asilvestrada entre las ruinas y los bosques, diciéndose sucesora de los antiguos reyes de los primeros hombres. Recordamos al viejo rey Tristifer, martillo de la justicia, pues bien, seguimos. En los pueblos de la zona la gente se burlaba de ella diciendo que era una campesina medio loca cuando no una bruja. Está claro que nadie la tomaba en serio, nadie excepto el heredero al trono, Duncan Targaryen. Aegon V había visto al pueblo llano desde muy cerca en sus peripecias por ponientes y recordamos los cuentos de Dank y Aeg, el caballero de los Siete Reinos. Pero ni con esas, entendió cómo era posible que el heredero al trono se hubiera enamorado tan perdidamente de una plebeya hasta el punto de querer casarse con ella. Aegon haría todo lo posible por anular el matrimonio pero el príncipe era tan tozudo como Aeg. En vez de renunciar a Jenny, lo hizo en sus derechos al trono en favor de su hermano Jaerys. Abdicando como príncipe de Rocadragón, si el rey Aegon se tomó mal esta decisión, peor fue la reacción en el señor de Bastión de Tormentas. Con el paso de los años, la relación de los Baración con la corona había mejorado bastante y el señor de Bastión de Tormentas, Lionel Baración, arrogante y de una estatura gigantesca siempre se había contado entre los más leales seguidores de el rey Aegon. Sin embargo, en esta ocasión, el deshonor había caído sobre la casa Baración y el llamado como la tormenta que ríe juró vengarse, renunciando a su lealtad a la corona y organizando una revuelta al más puro estilo Robert Baración. Revuelta que no terminaría hasta que un caballero de la Guardia Real, Ser Duncan el Alto se enfrentó a la tormenta que ríe, otro de los grandes guerreros de la época en juicio por combate. Por su parte, el rey Aegon dio su palabra de que su hija menor, Raele, se casaría con el heredero de la casa Baración para intentar reparar un tanto el problema. Y así fue en el año 245 después de la conquista, la princesa se casó con Ormund Baración. Ojo, estamos hablando de los abuelos de Robert, Stannis y Renly. Si la sangre Targaryen ya corría en las venas de los Baración, ahora todavía más con Raele. Resulta paradójico, por tanto, que el encargado de acabar con el poder de los Targaryen terminase siendo Robert Baración, el que para muchos se trataría de la tormenta que ríe renacida. Y esta desobediencia del primogénito fue el mejor ejemplo para su hermano pequeño. Un año después de la boda de Duncan y Jenny, los príncipes Jaerys y Shaera Targaryen se escaparon para casarse en secreto. Otro matrimonio inesperado que el reino tuvo más remedio que aceptar, esta vez entre hermanos, fruto del cual saldrían Aerys y Rhaela con todo lo que aquello terminó significando. Y al fin y al cabo, otro matrimonio que ofendía a más casas importantes. Celia Tally, hija del señor de aguas dulces, estaba prometida a Jaerys. Y Luthor Tyrell, a Shaera, la historia daba de nuevo un giro. Adivinad quién acabó casada con el señor de Altojardín. Sí, Olena Redwine, Olena Tyrell, la reina de las espinas. Desde el mundo de hielo y fuego se nos dice que los amores de Jenny de piedras viejas y Duncan, el príncipe de las libélulas, siguen gozando de gran estima entre los bardos, los narradores y las doncellas. Algo bastante cierto y es que pese a todo lo ocurrido, Lady Jenny acabó siendo completamente aceptada en la corte. Sin embargo, su historia acabaría en el momento más inesperado dos palabras funestas. Refugio estival. Con la edad, Aegon V había empezado a soñar con que los Siete Reinos volverían a ser sobrevolados por dragones, pero esto ya lo había soñado el joven Aeg con su hermano Aemon. No era por tanto nada nuevo. Lo que sí era nuevo es que el rey se obsesionó terriblemente con despertar a los dragones de piedra. Como se nos dice, los últimos años de su reinado fueron empleados sobre todo en la búsqueda de información sobre la cría de los dragones en Valyria, incluso patrocinando viajes a lugares como Asshai para buscar textos o algún resquicio. No sabemos lo que encontró finalmente Aeg entre toda esa información, pero sí sabemos que todo terminó en tragedia. En teoría se trataba de un momento de felicidad, celebrar el nacimiento del primer hijo de la importante estirpe de Aerys Iraela, un niño luego llamado Raegar. Momento que Aegon también quiso relacionar con el resurgir de los dragones, si bien como se pudo encontrar en las notas incompletas del Archimaestre Gildain, último en servir en refugio estival. Por supuesto no sabemos qué ocurrió exactamente, pero sí que algo salió mal durante el ritual de magia de sangre. Huevos de dragón, sangre real, piromantes, fuego valyrio y además descontrolado. De no ser por el valor del Lord Comandante Ser Duncan el Alto, más gente habría muerto entre las llamas. La tragedia de refugio estival dejó con vida a muy pocos testigos y los supervivientes no quisieron hablar de ella. Todo ello fue lo que llevó a Jaerys II al trono de hierro con la muerte de su padre Aegon y su hermano mayor Duncan el Pequeño y el Lord Comandante de la Guardia Real, Ser Duncan el Alto. Como nos dice Ser Barristan, todo terminó en refugio estival con hechicería, fuego y dolor. Pero, ¿qué ocurrió con Jenny de Piedras Viejas? Volvemos ahora a Tormenta de Espadas. La enana le soltaba sus profecías a la hermandad sin estandartes y como pago por ello pedía una canción a Tom7. ¿La misma canción de siempre? Preguntó. Sí, claro, mi canción de Jenny es que existe otra. De manera que Tom cantó y la enana cerró los ojos y se meció adelante y atrás al tiempo que murmuraba la letra y las lágrimas le corrían por las mejillas. Te veo, susurró la enana refiriéndose a Arya Stark y escrutándola con sus ojos rojos y nublados. Es muy cruel que hayas venido a mi colina, muy cruel. Ya me hogué con el dolor de refugio estival, no quiero además el tuyo, vete de aquí corazón oscuro, vete. El dolor de refugio estival, esto sugiere que la enana escapó del palacio de los Targaryen situado en las marcas de Dorne y que en cambio Jenny no lo consiguió, pero la misma canción de Jenny parece sugerir otra cosa. En los salones de reyes que ya no están, es decir, en las ruinas de refugio estival, lugar al que Raegar solía acudir para tocar el arpa tiempo después. Jenny baila con sus fantasmas. Esto sí sugiere que tras la muerte de Aegon V y su primogénito, Duncan el pequeño reyes que ya no están. Jenny de la misma forma que Raegar acudía destrozada para bailar con sus recuerdos. Estoy seguro de que el Lord Comandante Ser Duncan el Alto también salvó a Jenny del palacio en llamas y el dolor de la enana pienso que vendría más por ver a Jenny destrozada y medio enloquecida por la pérdida de su amado que por su propia muerte en refugio estival. Una muerte que no sería capaz de superar en el mundo de hielo y fuego se nos cuenta que las tragedias en el reinado de Aegon el improbable habían podado el árbol de la casa Targaryen hasta dejarlo reducido a un par de ramas solitarias, es decir, la rama de Jaerys II y Shaera Targaryen. Sin duda la más importante con Aerys y Rhaela y el nacimiento de Raegar justo de las llamas de refugio estival. La rama con Ormund y Rhaele Targaryen, rama que por cierto acabaría con casi todo, pero ¿y la rama de Duncan Targaryen y Jenny de Piedras Viejas? Lo cierto es que no se tiene constancia por ningún lado de que ambos tuvieran hijos, pero ¿y si Lady Jenny estaba embarazada en el momento de la tragedia? Desde luego no sería nada descabellado, la historia se olvidó de Jenny a partir de la tragedia, como dijo Catelyn, solo quedó su canción. Si recordamos, los pocos supervivientes no quisieron hablar jamás de lo que había pasado de haber tenido un niño de Duncan, estaríamos buscando a alguien casi de la misma edad que tendría Rhaegar si no hubiese muerto en el tridente. El hijo de Duncan y Jenny de Piedras Viejas tendría unos 40 años. Alguien con sangre real, pero no solo por parte de Targaryen, sino también por parte de Jenny. Si recordamos, la muchacha decía que descendía de antiguos reyes. Lógicamente la gente no le hacía ningún caso, pero si no mentía en la parte de la enana que era la más difícil de creer. Ya que Jenny aseguraba que era una hija del bosque, ¿por qué habría de hacerlo en la parte de que en sus venas corría la sangre real de los primeros hombres? La sangre de ese rey olvidado en el sepulcro de Piedras Viejas, Tristífer IV, Martillo de la Justicia. Este Targaryen perdido tendría pues la sangre valyria y la de los primeros hombres, alguien con un origen muy humilde. ¿Hablamos de Varys el eunuco? ¿Hablamos de Mance Ryder, el rey más allá del muro? ¿O hablamos de Ser Davos, el caballero de la cebolla? En este último caso es alguien cuyo origen se encuentra en el lecho de pulgas, justo como ser Duncan el Alto, Duncan Targaryen tenía el pelo negro de su madre, Beta la Negra, el barco de Davos, se llama la Beta Negra, alguien que sobrevivió increíblemente a la batalla del Aguas Negras. Alguien con peso y bastante recorrido en la saga de Canción de Hielo y Fuego podría ser el hijo de Duncan y Jenny de Piedras Viejas, la tercera cabeza del dragón de la que hablaba Rhaegar. La propia enana aseguró que el príncipe prometido nacería de la estirpe de Aerys el rey loco y su hermana Rhaela Targaryen. El nacimiento de Rhaegar entre las llamas permitió a la profecía seguir su curso. Rhaegar sabía que el dragón tendría tres cabezas. Como Aegon, el conquistador y sus hermanas, seguro que George R.R. Martin guarda sorpresas y esto desde luego que no me parece ningún disparate. Seguramente la locura acabó con Lady Jenny después de la tragedia de refugio estival, algo que salpicó terriblemente a la enana, el fantasma de alto corazón, condenada a revivir una y otra vez esos sucesos a través de la canción de Jenny en salones de reyes que ya no están. Jenny baila con sus fantasmas. High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghost and she never wanted to leave. Never wanted to leave. Never wanted to leave.